Yo a todo me da igual No hay nada que pueda hacer para cambiar mi estilo No me suena igual Tú trataste de invocar al día lo que vive conmigo Dejaste mi cora partido Ahorita más leherío Tiene una cura y una salvación Pero tú no querías Bebé Trata de complacerme pero nada te sirve Hay cosas pa' volver a verme Hay cosas pa' volver a mentirme Con ganas de poder matarme Y luego quería arrepentirte Es que ya no sé cómo sacarme En lo oscuro está todo muy triste Y no veo Una salida pa' tenerte aquí conmigo hoy en nuevo Y no creo Que tus promesas valgan más que ganas todo este juego Una salida pa' tenerte aquí conmigo hoy en nuevo Demasiado como pa' volver al ayer Me dejaste condenado Y sin puerta pa' volver Ya me encuentro desquiciado Y con miedo de perderte Problemas en mi cabeza No puedo solucionar Corazón Te he hecho piezas que no puedo montar Y quiero salir Y ir otra vez en paz Porque no estés aquí Y sé que me veo capaz Todo es igual No hay nada que pueda hacer para cambiar mi estilo Me parece una igual Tú trataste de invocar al día Lo que vives conmigo Dejaste mi corazón partido Para estar mal herido Tiene una cura y una salvación Pero tú no has querido Es poca de melodía Que me quiten del lugar He cargado demasiado Como pa' volver al ayer Como pa' volver al ayer No hay nada que pueda hacer